Este es el campeonato de equipo, ahora regresa al Chateau, pero últimamente no sobre el parque con esta. Vamos a ver que se agrega más posible, puede estar bien, Lucho Pérez, el Pais, que son tres jugadores, con Chateau, creo que la próxima semana jugamos con un equipo muy joven, porque Héctor, Rafa, no es tanto Lucho Pérez, es probablemente el que debe morar, y otros son muy en común, es una buena oportunidad para ellos de dibujar, de mostrar los talentos.